Hola Wafers, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien y muy felices, ¿saben por qué? Porque estamos en un nuevo video. En el video de hoy te voy a estar recomendando 5 pelis para que puedas compartir y ver con tus amigos, con tus familiares y hasta por qué no, en tu grupo pequeño, ya que, seamos honestos, si vas a gastar tiempo viendo una película, por qué no una película cristiana que te acerque a Dios, que te deje un bonito mensaje y aprender una lección, eso sí sería aprovechar tu tiempo. Y una vez ya he dicho eso, ahora pasamos a las pelis. Querido Dios, ¿puedes ver las estrellas desde el cielo? Bueno, mamá dice que estaré enfermo un tiempo, pero que mejoraré. Cartas a Dios. ¿Qué se supone que haga con esto? El recorrido es suyo, Brady. Todo lo que toco se arruina. Me parece que Dios puso estas cartas en tus manos por alguna razón. Sé fuerte, Maddie. Confía en Dios, Maddie. No estoy de acuerdo con su voluntad, mamá. Cuando las personas ven tu valentía y fortaleza, les hace reflexionar sobre sus vidas. La carta de Ben a Dios me mostró lo que no veía. ¿Sabes que Dios te eligió? Te eligió para ser mi mamá. Y ahora yo veo que hay más en esa vida de lo que yo veía. Querido Dios, fue un día muy bueno. Oficina del Alguacil, traemos una orden de restos. ¡Puerta trasera! El Alguacil Thompson ya no es un novato. ¡Sí! Bueno, ahora puedes usar a balas de verdad. Espira a casarte y tener hijos. Pronto descubrirás cuántas cosas no sabes. Te perdiste el concierto de piano de Emily. Oh. ¿Podemos hablar? Puedo sugerir que pases más tiempo con él. Victoria, solo le interesan los videojuegos y correr los ocho kilómetros. ¿Qué estás haciendo en casa? Me echaron. ¿En realidad crees que no tener un padre afecta a tu niñez? Más de lo que crees. Adam, debes venir ahora mismo. De no ser por mi fe en Dios, estaría ahora en Alaska. La herida se cierra, pero ya no eres el mismo. Quiero saber qué espera Dios de mí. Estuve haciendo la mitad de lo que debía hacer como padre. Me está haciendo muy duro. ¿Una resolución? Sí. Fuiste lo suficientemente bueno. No quiero ser suficientemente bueno. ¿Puedo firmar una? Me siento que no empecé bien. Quiero terminarlo bien. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Algo así necesita ceremonia. Me siento un hombre rico. Que como padre, quiero todo lo que sea mejor para ti. Estoy muy agradecido a Dios de que seas mi hija. Con eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado y decir, ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¿Por qué el retraso, Capitán? Estamos esperando, señor. ¿Esperando qué? Al Soldado 2. ¿Quién diablos es el Soldado 2? Siempre soñé con convertirme en doctor, pero nunca pude ir a la escuela. No puedo quedarme aquí mientras todos los demás van a pelear por mí. ¿Imaginabas que esta guerra se iba a ajustar a tus ideas? Mientras todos los demás toman vidas, yo voy a salvarlas. Esa es mi forma de servir. Esto es un regalo personal del gobierno de los Estados Unidos, diseñado para matar al enemigo. No puedo tocar un arma. Lo siento, sargento. ¿Tú no matas? No, señor. ¿Sabes que matar es algo que ocurre en la guerra? El Soldado 2 no cree en la violencia. ¡No esperen que lo salven en el campo de batalla! No creo que sea una cuestión religiosa. Creo que es cobardía. Me enamoré de ti porque no eres igual a los demás. Dicen que puedes ir a prisión. ¿Hace cómo voy a vivir conmigo mismo si no soy fiel a lo que creo? Con el mundo a punto de desgarrarse a sí mismo. Lo siento, pero no me parece tan mal querer mantener un poco de paz en él. Soldado 2, usted es libre de ir al infierno de la batalla sin un arma para protegerse si así lo desea. Voy a llevarte a casa. Hay algo que debe ver. ¿Quién hizo esto? No es el cobarde. Tenemos que volver a subir mañana. Y no van a subir allá sin ti. Ayúdame. Vas a tener que confiar en mí. Más me vale que regreses a mí. Por favor, señor. Ayúdame a rescatar un hombre más. Ayúdame a rescatar un hombre más. Más y más protestas en toda la ciudad. Mientras la lucha continúa. Jesucristo es la única verdad. Este hombre es un pastor que fue encarcelado por sus creencias. Estoy tan cansada de todo el ruido. Nunca había considerado que Dios podría estar muerto. ¿Sabe por qué nuestra generación dejó la iglesia? Sabemos lo que la iglesia no aprueba, pero aún no sabemos cuál es su propósito. ¿Cuándo podremos luchar? Estoy cansado de poner la otra mejilla. No puedes responder al odio con más odio. Y si ser cristiano no cambia la forma de actuar, entonces, ¿cómo podemos saber que nuestros valores y creencias son superiores a los de cualquier otro? ¿De verdad crees que hay un Dios? La gente está vacía. Ellos están perdidos. La ciencia reemplazó a la superstición. La iglesia ha sobrevivido mucho. Apenas puedo escucharte. ¿Aún estás ahí? ¿Por qué me siento tan perdida, Dios? Deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, porque sin la gracia como nuestra meta, solo estamos peleando. Y no olvides, estamos llamados a ser una luz. En la oscuridad. Inspirada en hechos reales. Nunca imaginé que terminaríamos aquí cuando nos mudamos de Puerto Rico a Brooklyn. Todo comenzó cuando me uní a los Roman Lords. ¡Bienvenido a la familia! ¿Quieres dar una vuelta? No. No preguntaré dos veces. Son armas de GTAG. Son de juego. Víctor está ganando mucho dinero en este taller de mecánica. País de oportunidades. ¿Pero qué clase de oportunidades? Lo mejor es que esta droga se vende sola. ¿Crees que puedes con eso? Para eso estoy aquí. Dime, ¿lo robaste? No, trabajé por él. No necesito esto. ¿Así es como se siente? Hay gente mala metida en esto. Quisiera probarlo con alguien en quien confío. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Los espero a las 10 a.m. Si están despiertos. Sabías que Sherry es mi novia. Así no van a arreglar nada. Espero que te haya llamado atención alguna de esas pelis. Y la puedas ver porque la verdad que son asombrosas. Dejan un lindo mensaje. Una gran enseñanza a depender de Dios. Y ahora yo te voy a leer un versículo que se encuentra en Mateo 6.22 y dice... La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que con esto te incentivo a que tengas cuidado con lo que ves. Porque todo entra por la vista, ¿verdad? Así que yo creo que Dios dejó ese consejo. Y también es como una advertencia para tener cuidado con lo que vemos. Y hasta aquí el video de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!